...hasta la muerte de Bonifacio VIII, justamente abofeteado por Nogaret, uno de dos consultores o abogados del rey de Francia. Esta lucha nos lleva a esta situación. ¿Dónde está la frontera? Y el rey de Francia empezó a darse cuenta de que en sus territorios había gente que le podía ayudar. Todo lo que es riqueza y poder, es bien claro que no es del padre. ¿Ves? El enfrentamiento del papa con el rey ha llevado al rey a aclarar sus conceptos. Y dirá, todo lo terrenal no le toca al papa para nada, le toca a mí. Y si el papa invade lo terreno o con excomuniones invade territorios feudales, nos tenemos que defender. En primer lugar, ya con esto no tengo tiempo de aliarse, pero se aliará inmediatamente con los franciscanos, que es el tercer punto que te voy a explicar. Vamos a ver, después, el tercer punto, el franciscanismo, o si se quiere, un subpunto, depende de la indicación que hagan ustedes. Un subpunto del movimiento paucerístico, puesto que San Francisco está dentro de este movimiento. Hoy terminaré con esta idea, ya los que quieran investigar, podrán investigar, porque me faltan todavía dos puntos importantísimos que explicar para, como vectores del renacimiento. Estamos, pues, que tenemos, por un lado, unos movimientos de reforma, eclesiásticos, digamos, laicos, pero dentro de la iglesia. Se nos dicen que la pobreza es lo vital para el cristianismo, de forma que los eclesiásticos no pueden tener ni bienes de riqueza. Por otro lado, hay una lucha civil, civil, desde el punto de vista civil, no armada, entre el rey de Francia, que entonces era más poderoso que el emperador, que el emperador, además hay un interreino en el imperio, que no era para conocerlo en ese momento. Es un momento en que Felipe, en Federico II, es pequeño y menor de edad. Está bajo la tutoria del padre. Entonces el rey de Francia era el que figuraba más dentro de Europa. Y esta lucha lleva al rey francés a ver que el papa, a través de la idea de pecado, se puede meter en sus terrenos. Y le puede incluso decir cuándo y cuándo no puede hacer una guerra. El hombre se pone a estudiar, se arma de conocimientos, recurre a los movimientos de pobreza que sale llevar entonces a Francisco, porque, entre tanto, a finales del siglo XII había nacido en Asís Francisco. Como he dicho, justamente hijo de un comerciante de lana, sospechoso de lo que ya, puesto que Pizarán, que era mi rey francés. Que pueden ustedes al cardenal Pizarán, pero también, pues, no entienden. Y, segundo, de madre nacida en Provenza, que estaba invadida de focos de alguien que se hace. Francisco, por tanto, en su sangre, llevaba la idea de la protesta contra la riqueza de los egresos. Francisco, llevó esta protesta tan adelante, que, como ustedes saben, fundó la orden franciscana, que es una radical protesta contra cualquier clase de posesión y terreno. La pobreza franciscana es una pobreza radical. De forma que Francisco recoge los movimientos pauterísticos y los pasa, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia del tercero, como un ideal de una orden nueva, que se llama, además, mendicante. Va mendigando lo que necesita, con la obligación de tirar fuera o dar a los pobres por la noche lo poco que pueda sobrar en la comunidad. Francisco, además, es otra cosa. Es que Francisco no solamente había aceptado, de hecho suyo, este movimiento de pobreza, de reforma de la iglesia, sino que, además, había aceptado la idea típica de que estos movimientos son populares o laicos. Y Francisco jamás quiso ser sacerdote, ni quiso que lo fueran los suyos. Los franciscanos son fratres, son hermanos, no son padres, como luego Santo Domingo irá llamando poco a poco a los suyos. Son fratres, son hermanos. Y, además, San Francisco predicará toda su vida contra la riqueza que supone la instrucción eclesiástica. Y todos los franciscanos, en círculos franciscanos, como fue Ramón Luj, Ramón Lulio, por ejemplo, o fue Arnaldo de Vilanova, potestrán enérgicamente diciendo que toda la ciencia eclesiástica es una forma de pobreza que hincha de humos la cabeza de los seminaristas hasta que los hace ricos de riqueza intelectual y los pasa a la riqueza terrenal. Pues bien, en este momento San Francisco ha llegado ya de franciscanos Europa, que, como ustedes saben, en un siglo llegaron a poseer 325 obispos en Europa simultáneamente. Los franciscanos recién fundados. Los franceses, Felipe II y siguientes, se cogieron rápidamente a los franciscanos. Y estos se plegaron al pueblo. El poder temporal, el poder del rey, se valió de los franciscanos, que eran eclesiásticos, eclesiásticos por hábito, pero laicos, porque no eran sacerdotes, se valió de ellos para propalar por todo el mundo la idea que estos movimientos habían empezado. Que es que tanto más creyente es uno, cuanto más pobre es. Y tanto menos cristiano es uno, cuanto más rico es. Será el caso de que el Papa es rico, por tanto el Papa apenas es cristiano. Y por esto se darán a predicar ellos la idea de un Papa reformado que llaman Angélico. El Papa Angélico es aquel que no tiene ni carne, pues para no tener, ni carne debe tenerla. Que esa, que luego, no debe tenerla, ni ciudades, ni lana, que vestían de lana, ni de lana encarnada, los cardenales, ya en el siglo XIII. Y el Papa no debe tener ni carne, pero será que esto. Esto vino de perlas a los franceses para predicar justamente que el papado había caído y que por tanto solamente a través de una oposición al papado, un papado que estará en la riñón, para sus territorios, una oposición al papado puede llevar al redescubrimiento de un cristianismo auténtico. El cristiano de verdad, por tanto, fíjense que son ideas típicamente medievales. Seguramente ustedes están viendo, estoy citando demasiado a la iglesia. Es que va a valer, para darse cuenta de que esto nace en el foco de la iglesia. Es típicamente medieval el movimiento. Por esto, aquellos que vayan a estudiar el Renacimiento y no digan que el Renacimiento es un movimiento laico, que miren por dónde lo empiezan siempre. Este movimiento de protesta contra el Papa es típicamente medieval. El movimiento de protesta contra la riqueza o posesiones de la iglesia es típicamente medieval. Y la danza de la muerte es una invención medieval para demostrar que gracias a Dios, no en la iglesia, sino en Dios, hay un juicio que igualará a todos, porque la iglesia no iguala a todos. Bueno, ya tienen puesta el próximo día, porque ahora yo creo que en un diálogo vamos a aclarar conceptos que yo he multiplicado aquí. Para el próximo día tienen tres de los vectores que pasan de la Edad Media al Renacimiento, que son los movimientos de reforma empezados por el pueblo laico, la oposición entre papado e imperio o reino, y el nacimiento del franciscanismo como hijo de estos movimientos que cundirán por Europa, de tal manera que impondrá la pobreza como oposición al papado, al ser aprovechada esta pobreza por los reyes franceses sobre todo. En España tenemos también alguna oposición de estas, como veremos si tenemos tiempo. Nos falta, todavía para explicar, pues importantísimo, la presencia de Aristóteles en octubre. Esto lo verán ustedes si leen el libro, en nuestra fila de Van Stenbergen, El Pensamiento Medieval. El medioevo, en su primera parte, es todo platónico, y en el siglo XI se descubre Aristóteles, otra vez en el caso se conocía muy poco por la ética, el hipómaco, y casi pocas cosas más. Y Aristóteles, a través de los árabes, llegó hasta Toledo, en el siglo XI. En Toledo, la escuela triple de musulmanes, judíos y cristianos, le tradujo al latín, y en el 1111, más o menos, llegó justamente al norte de Francia, visitando las casas cistercienses San Pedro el General, el cual se pudo hacer con una producción latina hecha en Toledo de Aristóteles. Se lo llevó a Francia, lo llevó a Char, muchos lo conocen al lado de París, o en fecha de París, y ahí se fundó la primera escuela europea del Aristóteles, el cual, por ser empirista, por ser manipulador de la naturaleza, de lo que se puede tocar a nivel, desencadenó la idea de que la naturaleza y la experiencia son el principio del saber. Y como la iglesia manejaba el saber, que era apriorístico, o intelectual, no experimental, ahí los reyes de Francia se acogieron otra vez, para demostrar que el saber verdadero no estaba en manos de la iglesia. Y aquí les ayudó un gran franciscano, Ramón Luton. Y bueno, no fue franciscano, sino solamente satélite del franciscano. O sea, que cuando venga Aristóteles, también a través de los franciscanos, encontrarán los grandes creyentes, que son los reyes de Francia, cristianísimos, su fuerza para atajar el tapado. Y como ven ustedes, este laicismo y esta oposición al tapado, nos lleva al humanismo laico del nacimiento del franciscano actual. ¿Se piden? Yo quisiera que me dijeran ahora dos cosas. Lo primero, si he corrido demasiado, supongo que me dirán que sí, pero yo espero que en la segunda exposición, estos cabos ya se aten y parezca ya el entramado un poco más fácil de entender. Primero que me digan si corro demasiado y me corregiré. Y segundo, si les parece que el tema ofrece y presenta de sí posibilidades de investigación y de descubrimiento de un mundo similar a nuestro. Yo creo que el tema sí presenta muchísimas posibilidades más creosas de las que se pueden afrontar. Ahora que el día es que las cifras o que no, el cine que diría, que es un cifras, que es un cifras, que es un cifras, que es un cifras y materias de este coated, lo que ya hemos hablado es que ha sido un cifras fronteras. Este es un cifras y todo sea un cifras. El problema se tiene que ver la entrada de la mente. Los católicos eran así. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad con el nombre, después de que los católicos han empezado en el nombre de adicciones a los catarles, la interna catarles, entonces, la ciudad es consecuencia de un reporte de catarles, pero no se posicionó a la educación de esta fecha de la ciudad de los catarles, de los catarles, o, por el contrario, tiene cierta conexión acerca de la ciudad con el nombre de adicciones, entendiendo? Bueno, la pregunta es perfecta, la demás ya es especial. Hubo dos corrientes y todavía perduran en cierta manera, pero no tiene, yo diría que después de Delarruel, la pregunta está bien hecha, que es el especialista en estos temas. parece ser que no hemos de poner, en primer lugar, una relación directa en nacimiento de los cataros, o bueno, de los adicenses con los cataros. Hubo catarismo catarismo hasta el siglo IX, en Europa, o sea, el tiempo de Carro Mano, y hay un bajón desde el siglo IX, en que no aparecen cataros por ninguna parte. El catarismo es muy importante, es un dualismo, persa, en su origen, que tuvo ya en el cristiano, en el siglo II, finales del I, mucha importancia, pero luego en el IX, decae, hasta que aparecen unos bogomilos cataros, que vienen por el puerto de Marsella, desde la Yugoslavia actual, o la Albania. Estos bogomilos aparecen sobre el siglo XI, y estos bogomilos, no se mueven mucho de la provincia, o sea, Marsella, seguramente llegan por Marsella, esto queda muy nebuloso, muy nebuloso. Pablo Gabriel ha querido decir, en otras palabras, que estos no son hijos de los del siglo IX, en primer lugar, y en segundo lugar, que parece ser que al I, produce un movimiento, típicamente cristiano, los dualistas, no son cristianos, aunque hay muchos cristianos maniqueos, los maniqueos no son cristianos, son dualistas. Que se produce un movimiento, de reforma cristiana, pauterístico, por ejemplo, del tipo de Pierre Valdés, Pierre Valdés, que era un tejedor de Lyon, justamente, sus dos hijas, se hicieron premostras, y él, es un pobre tón, que está predicando el albigeísmo. Por tanto, parece ser que en albigo, salen estos movimientos de reforma, interiores y propios de antes. Lo que pasa es que, de alguna forma, rápidamente, topan con los dualistas, o maniqueos, del sur, y demás. Y entonces, se contaminan ambos. Los maniqueos, eran pacíficos, no atacaban el cristianismo hasta ahora. Y los albigenses, no tienen cuerpo de doctrina. Se dedican a explicar, esto no es bueno, la pobreza es lo ideal, los curas ricos hay que matarlos, el papa rico no puede mandar. Pues no, no tienen trabajo. Poco a poco se unen, se contaminan, los cátaros se hacen agresivos, pero apropio de los albigenses, los albigenses, tienen un cuerpo de doctrina dualista, copiado de los cátaros. Esto ya es el 12. Y esta es la última visión, desde la riel, desde el que yo conozco más, bueno, el último que ha escrito sobre los herejes. De tal manera, pues yo diría que albig es original, hecha unos pocos. Lo que más que estos pocos, al cabo de 50 años, tienen un cuerpo de doctrina, que les han prestado los albigenses. Que están muy organizados, porque son solamente un de los cátaros, y sus obispos y sus viudas, eran cerebérrimos, ¿eh? Y el papa Inocencio III, al atracar los albigenses, se equivoca. Porque dice, prohíben nuvere. Estos bárbaros, prohíben el matrimonio. Eso es escrito de los cátaros. Porque los cátaros dicen, que el principio luminoso, se encarna en la materia, y queda degradado. Y que por tanto, el que colabora una encarnación, a un nacimiento de un hombre, enjaula un espíritu libre, en la materia que es degradada. Y entonces no hay que, no hay que pasar eso. El papa, al armado, nos vamos a acabar todos. Nos ataca a los albigenses. Cuando la doctrina que el papa ataca, en principio, no es albigense, sino al catálogo. Aquí le muestra ya, que en él crece, la mezcla de la casa, y de hecho, alabar el casisismo. Esa es la visión, nueva, entre la obra. ¿Qué es lo que se tiene, en nuestra, en la vida? Los albigenses. Los al�igenses. Para recatar, esas, laskares hay en la que, en la vida, 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 en la vida. y, planetas, similar al文静en, el nacimiento de la cuchadora. Evidentemente, pero yo lo reservaba para otro momento, es claro, no solamente el Dolce Estud Nuevo, que ya estamos ahí cerca, y sobre todo los probadores, que además encima son secretos y son dualistas, muchos de ellos, y son siempre reformadores, o sea, son eréctricos, son requedores. Sí, exacto, pero lo meteré con San Francisco y con Raimundo Lundio, que se va a aparecer, pero esto no está tan justo, lo del nacimiento de las ciudades hay que poner al lado el aristotelismo, el nacimiento de las lenguas vulgares, que está aquí, hay que poner un tiempo, populares. No, porque yo no estoy muy de acuerdo en ponerse con la religión. Ah, bueno. Es el siglo XI, cuando se conoce. Entonces, aquí es un siglo anterior. Entonces, Raimundo es como representante, no como, bueno, pues, plasmador de la lengua catalana, pero en España ya había, en las ciudades de hoy ya no. Ahí no, ahí ya está. Ahí no, digamos, sí. O sea, que si hay que ponerlo, por lo mejor. No, pero es que, digo, es que el siglo XI, ¿no? No, 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 no. Una versión de primero que protestes, hay que ponerla. como le digo, yo voy a vender el mismo ya me he visto ya he descubierto un negocio ya como creador pero como que el movimiento de la 30 de los retos de la 30 de la 30, de la 30 de la 30, de la 30 de la 30 en el mismo punto de arriba bueno, yo lo cogía desde el otro lado es que si, si se pone en el punto de arriba este punto de arriba es un nacimiento, nace en la ciudad nace el comercio, nace en las universidades y en cambio la lengua es ya ya están, son anteriores o sea que usted me coge en un momento en que yo cojo el nacimiento en el siglo XII de estas realidades y había que poner en cuenta que antes había hablado de la lengua vulgar por ejemplo, y ya se hace y por tanto, como ya decía antes yo la cojo como un paradigma y la meto con un autor determinado no como nacimiento de la lengua, sino como como representante o como influencia en la lucha contra el Papa esto va en Inglaterra oca la vulgar contra el Papa la vulgar contra el Papa hay que poner la lengua romances que salen menos flores gracias mandalo no, no, no es que acabamos de decir vamos a ver dualismo no, no es que acabamos de decir dualismo no no es una secta determinada sino que es una doctrina determinada una doctrina dualista que hay dos principios originales dos dioses el principio del bien y el del mal es orgullo y arimán de los peces que lo bueno la luz la belleza el día la vida vienen del dios bueno el dios blanco en cambio la noche el mal la tiniebla vienen del dios negro esto es dualismo los maniqueos son dualistas vale entonces los maniqueos proclaman la doctrina dualista que hay dos principios de las realidades los bogomilos son unos maniqueos del oriente de europa de nuestro oriente que vinieron en el siglo once final del diez a través de marsella ellos en la parte de bosnia tenían sus centros sus núcleos pero no como cristianos sino como al lado para cristianos luego los albigenses como hemos dicho empezaron una predicación de reforma de la iglesia y al encontrarse con los maniqueos o hijos de los bogomilos que habían venido antes se fusionaron de forma que los albigenses les prestaron su agresividad a los maniqueos y los maniqueos prestaron a los albigenses su dualidad o dualismo así que he explicado todas las palabras voy a dar otra palabra en cuestión los cátaros bueno, los cátaros son maniqueos pero lo que pasa es que ellos se llamaban cazaroi en griego es puros los limpios cazaroi y esta pureza es la depuración del espíritu en cuanto el cátaros es puro a fuerza de oprimir el cuerpo destrozarlo o destruirlo y a fuerza de no encadenar el espíritu tiene unas iniciaciones son iniciáticos así y se inician por toda una escuela iniciática y al final reciben el consolamentum o posición de manos sobre la cabeza que ya les libera y les hace libres incluso de pecado los cátaros cuando pecan no pecan es un movimiento tipo medieval el beguinismo es igual son unas monjas holandesas que empezaron recién esto que uno puede llegar a tal perfección que por muchos pecados que cometa los pecados no le tocan esto dicho así hace mucha gracia pero es mucho más serio de lo que pasa no hay que reírse de los grandes movimientos que tienen importancia en Marsella si, si en Marsella los analdi y mili son de ellos intelectuales si, si son muy intelectuales se dedican incluso a instalaciones trabajan muy bien los cátaros actuales en Marsella . . . . . . . Gracias. 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 era justa, no era mala, es que siempre es injusta, esto no lo veían ellos, la otra guerra justa y guerra injusta en nada, eso es curiosísimo, hay que ver como se ciega el hombre en un ambiente histórico y hay que salir de él para poderlo juzgar, eso no lo vieron, como la inquisición española, los que quemaban heredas, creían ser un gran don a Dios, a partir de 100, eso es curioso. ¿Como Anurton Contristo viene a apoyarse a su hermano en este momento? la historia le facilitó las posibilidades porque muertos a un francisco la orden franciscana se extiende en los los conventuales y los espirituales los espirituales además se hacen radicales se llaman fraticelos que son los que predican la pobreza radical o espiritual de tal manera que es obligatoria para todos los cristianos y en estos se apoya el problema es todavía dura ¿quiénes son más franciscanos? los que admiten la regla de San Francisco con glosa o los que la admiten sin glosa que decía San Francisco con comentario o sin comentario con comentario es que lo que se recoge por la noche se puede quedar en casa para comerlo mañana y segundo, lo que dijo Fray Elías para construir iglesias y hacer estudiar a nuestros frayles podemos tener dinero ¿quiénes son los franciscanos de la Ciccara? y en estos, en los reformados extremistas se apoyó el reino por ejemplo, William Dohan en inglés, y Rochelle Bacon el gran investigador de llevar los franciscanos y eso lo apoyaron siempre al entrenador por el poder ¿se puede ser que esta época se creó? ¿se creó? ¿se creó? ¿se creó? ¿se creó? ¿se creó? hay que leer a Sabatier Sabatier era un creyente, un gran creyente protestante del principio de este siglo protestante del sur de Francia y Sabatier el protestante fue el primero que se atrevió a escribir una vida de San Francisco en serio y de San François en bibliotecas un poco antiguas ya muy buena posiblemente es el que mejor ha entrado en el alma de San François es en este libro donde dice el hombre más cristiano de la historia después de Cristo de San François posiblemente así hizo una crítica de las tres vidas de San François Cesar de San François al morir tuvo ya tres vidas la vida es el año la vida prima la vida segunda y la vida tercia después del século y el testamento y las cartas que son las preparó para la edición Sabatier cuando las tenía a punto se dio cuenta rápidamente de que la vida segunda y la tercia no coinciden con la primera ¿qué pasó? ¿qué pasó? para la obra se dedico a estudiar lo que había pasado entre la vida prima y la vida segunda hay un capítulo general la luz de los franciscanos que prohíbe a Chelana editar la vida segunda donde San Francisco aparece como él y publicar la vida segunda donde el santo está repropuesto esta es la realidad de las cuentas ya que se puede apoyar hay que apoyarse en el especulum en el testamentum y en la vida luego la segunda y la tercia que son una manipulación franciscana de San Francisco un poco es herética tiene importancia es una visión de los franciscanos posteriores de San Francisco tal como vieron a su padre de eso tendremos tiempo hablaremos un día porque en la era media hay unos esquemas de santidad los santos no son santos los santos sino los santos que tienen una vida que se adapte a un modelo preconcebido que corre por todas las partes un santo para ser santo ha de ser concebido de forma específica no es que todos los santos en media edad si los argentinos ya no van por ejemplo su madre tuvo un gran presentimiento de que nacería Santo Domingo por ejemplo que nacería que miraba un cachorro eso su madre fue los dominios